¡Muy buenas a todos chicos y chicas! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Por qué estoy bastante bien? Vamos a contar el capítulo número 8 de Mayutsushi y Orphan. En fin, en el último capítulo se puso la cosita un poco, puedo decirlo, en plan de hostia, aquí va a ser un combate épico y a la vez se puso el culo prieto, prieto kun. En fin, vemos el combate básicamente del lobito que viene siendo, ¿cómo se llama el lobo? Bueno, el lobo, que no creo que se llama ahora mismo, contra Orphan. En el cual vemos como que nos dicen en el mismo combate de Orphan que el perrito sabe leer, bueno, el perrito, el lobo sabe leer la mente, o sea, lee la mente de los, de la gente, ¿sabes? ¿Sabes leer la mente? Y nada. A todo esto MacDougall murió porque es un normal y ve una pistola calentada y lo mejor que puede hacer es disparar. Lo más lógico, ¿sabes? Tienes una pistola, un revólver que se acaba de calentar el motor, el motor, el gatillo, la zona del gatillo, la recarga, la zona de recarga, mejor dicho. Y lo más útil que se te ocurre es disparar de nuevo a ver qué pasa. Y obviamente muere sangrado. Después, pues nada, luego Fierna está diciendo, ¿no? Yo me tengo que quedar, tengo que salvar al pueblo. Básicamente es lo que su corazón dice. Fierna se acaba quedando en el pueblo, Magic se queda sin waifu, y nada. Y me encanta la estrategia que usan Magic y Orphan. En la cual dice, oye, usa esta estrategia, justo eso le dice, le dice, Magic, usa eso que usaste la otra vez, cuando estabas espiando a, ¿cómo se llamaba? A EVE, bueno, a ver, se me ha olvidado el nombre, la otra vez le he vuelto a llamar EVE y no es EVE, pero bueno, vale. Dice, ¿eh? ¿qué? ¿qué? ¿cuál? le dice sobre todo. Deep Dragon era, Deep Dragon, eso, eso, eso. Cleo, vale, era Cleo, vale. Deep Dragon era. Vale. Nada, básicamente al final lo usa, que era como... 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 El reflejo del sonido, el cual él, hasta aparte, mete un reflejo de transparencia, el cual no se ven ellos, más bien que se ponen espejo a Paco, solo que se lo ve el fondo. Y nada, básicamente, como tenía una pistola, una pistola, no, de un ciudadano que cogió, cuando estaba oyendo Orphan, tira la pistola, bueno, lo rodea de fuego al Deep Dragon, lanza pistola y pone un poco de fuego a la pistola y, obviamente, se sobrecalienta y acaba explotando. Le acaba dando, sigue el Deep Dragon vivo, aparece Fierna, Fierna casi la matan. Y, de repente, Cleo, como tenía el hijo de... Del Deep Dragon, de repente le dice, toma, a por él. Y lo destruye, ¿sabes? Le hace un Hakai. Y tú, en plan, ¿de qué cojones? Mira, ¿qué va a pasar aquí? Y me encanta el perrito en la versión antigua, o sea, es igual de mono. No han mejorado demasiado su kawaiidez, pero sigue siendo igual de mono. Básicamente, también nos imaginamos de que Fierna es, básicamente, una muerta que ha revivido mucho tiempo después y que se convirtió en eso en lo que viene siendo la protectora del bosque. En fin. Y la cuestión es que el Deep Dragon quería matarlos a los ciudadanos. Bueno, destruir la aldea por el simple hecho de que la aldea ahora mismo también quería hacer cosas malas con la magia del bosque. Lo cual quería matarlos, por eso. En fin. Acaba toda esta disputa y todo, vienen a secar el pueblo y todos se van. Y, bueno, nuestros tres aventureros, Cleo, Magi y Orphan, se van de nuevo a su camino, a nuestro camino, a donde iban. A la torre esa rara. Que tiene buena pinta el capítulo, eso y eso. El capítulo número 8, asesino repentino. Orphan, con Reiki agregado, un hijo del dragón, profundo, bueno, con un hijo del Deep Dragon, en el camino son atacados por un misterioso asesino. La cara del asesino se parecía al antiguo compañero, al antiguo, sí, al antiguo Orphan, Quilánselo. Orphan se reúne con su cuñada Retisha, bueno, con su cuñada, con su prima. Y el grupo llega a la ciudad de Tamle, en la Torre del Colmillo. En la ciudad, los ancianos de la Torre Fang fueron asesinados. El asesino que apareció frente a Orphan esa noche, cuando Orphan se quedó en casa de Retisha, se hace llamar Quilánselo. Vale, aquí estamos viendo a Orphan en el combate, que vemos que está sufriendo, que están reventando. Vemos a Quilánselo en el pasado, bueno, Orphan en el pasado. Aquí vemos a Magic y a Cleo, que están jugando con el potencial. El perrito tiene los ojos de Hakai, yo se lo digo eso. Vemos aquí a un mago. Y el perrito aquí, sí, míralo, porque tiene los ojos verdes y aquí lo tienes con Moho, Hakai. Y luego que vemos aquí a... Está en plan de, ¿qué es que está pasando aquí? Está diciendo nuestra querida Orphan en la casa de su prima. Que ahora por fin la veo, me lo estaba diciendo hace un rato, digo, ¿qué ha pasado con la prima? Que eso se nos muestra en el pasado, estas pasadas, se nos muestra al principio con el pavo este y ya está. Ah, pero por cierto, hubo una buena conversación entre el Deep Dragon y Orphan, el cual le dice que no lo maten. ¿Lo maten esto? Tranquilo. Eso me encantó, que el simple hecho de que el Deep Dragon le dice, había hecho una promesa con tal persona para no matarte. Y supuestamente se había dicho a Chitman. Al Chitman, que básicamente podía ver con los animales y todo, le dice, no me lo mates, no me lo mates, que tengo una promesa. Y obviamente él mismo lo dijo, Orphan lo dice. Que yo no pienso matar a nadie, pero si es necesario lo haré. Al tener pueblo. En fin, buena conversación tuvo eso, fue muy importante. Bueno, Torre del Comillo vamos ahí. Oye, ¿cómo es Tuffler? Vamos ahí y obviamente Orphan está señalando, mira, eso es la Torre del Comillo. Aquí vamos a la prima de... Prima, comillas. De Orphan. Orphan en el combate, es grande, es pequeño. Vemos a ese mago que está combatiendo, es peligroso, es seguro. Vemos que él está combatiendo y que no puede hacer nada a Orphan, le están reventando. ¿Es aburrido? ¿Es divertido? ¿Qué le voy a estar preguntando todo el rato? Nos vemos una vez lleguemos. Un inesperado asesino. Pinta de que Orphan no va a poder hacer nada con este pavo, ni tanto en estilo magia, ni en estilo combate. Porque va a sufrir en ese combate... Bueno, va a sufrir no, va a perder Orphan en el combate. La cada felicidad de Orphan por encontrar a su amigo. A mí también me hizo gracia. Yo dije, una mano, en serio, no puede hacer un besito, ni un beso en la mejilla, no, no, no. Un apretón de manos, y en plan de joder macho. Pero en fin. Así que nada más, yo aquí lo dejo. Ale, hasta la próxima. ¡Gracias!